¡Pero! ¡Pero! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Se lo vemos en 3, 2, 1, tiempo! Este es mi carrera desde que empezó Que eres mi ídolo y también me escribió Yo soy el árabe y el a mí me eligió Yo pensé que el kamikaze, maldito, era yo No, no eres tú, el kamikaze viene de Japón ¿Respetaste a tu cultura? Creo que no Eso es un irrespeto Y tú no eres el campeón Yo aprendí de tu carrera Para no hacerlo mal y hacerlo mejor ¡Wow! 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 Emita mi carrera para hacerlo mejor Pero si cantas como yo Entonces eres imitador ¡Wow! Tu creatividad kamikaze En la cama tu novia hace cosas de verdad ¡Wow! ¡Wow! Se trabó el tipo, no es tan hardcore Si quieres te cambia el mambo Pa' que veas que también lo hago improvisando Y bien lo como hago aquí tranquilo, aquí rapeando Loco, sabes como aquí de repente yo tengo el mando ¿Entiendes el mando? Pero de puntuaciones y de jurados pa' mi mandos ¿Entiendes? Hermano que te gano Yo si soy el verdadero freestyler venezolano ¡Freestyler venezolano! ¡Freestyler venezolano! Yo del sur ya compro el mío ¿Entiendes lo que digo? Mano arriba siento frío Yo estoy en la cima, mamá no entiendes Yo ando con los míos Y si tu compras al jurado eso no es problema mío ¡Wow! ¡Wow! ¡Venezolano! 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 casa y las cosas siguen como esta porque ahora los gritos son míos, ahora la gente me ovaciona ahora si tiene el lío, dime como aquí de repente todos estaban contigo y ahora que no están contigo, bueno sientes desafío siento desafío porque estás tú con los galagolas tuyos y no los míos, hermano tú no eres desafío, si me miras con mi odio a mi razón, tú eres hijo mío yo no soy el galagola, pero tranqui te degollas, para que veas un men que luego gano un premio joya de repente yo puedo hacer prender aquí esta olla, aquí tú lejas a las bolas a mí solo porque apoya 4, 4, 3, 2, 1 ¡Pasa!